De por sí estamos trabajando en conjunto con el Movimiento No Más. Consiste justamente en hacer una jornada de prevención, promoción y el testeo rápido y confidencial. Nos organizamos como postas o escalones, que primero están los chicos acá, que es prevención y promoción, que entregan toda la parte de folletería y aparte los preservativos. De ahí pasan a una parte que se llama pre-consejería, que se le informa la diferencia de lo que es un SIDA, la diferencia de lo que es un VIH, la forma de transmisión y lo que es más importante es hacer el tratamiento. Porque una vez una persona que vive con VIH, es decir, sacar los tabús, porque a través de un tratamiento la persona, es decir, su carga viral disminuye y ya no es más transmisible. Es decir, si yo vivo con VIH, estoy con un tratamiento, yo no te puedo transmitir el virus a vos o a mi pareja o con la persona que yo tenga situaciones de riesgo. Es sacar todos los tabúes, que es muy importante justamente hacerse la parte del tratamiento. Una vez, digamos, que eso se llama pre-consejería, pasan los chicos acá, que es la parte donde se llenan las planillas. Es confidencial, por ende no se piden datos, ni nombre, ni apellido, ni número telefónico, ni número telefónico, ni del DNI. Por ende se convierte en como una forma de decir un código. El texto solamente dura 15 minutos, y desde ahí pasa a post-consejería, que es la parte donde se dan los resultados. Y ahí terminaría el circuito o círculo de trabajo que realizamos nosotros. De igual manera, esto vamos a estar trabajándolo, tratando de hacerlo una vez al mes. Capaz que no acá en la institución, por ahora, digamos, como fuimos nuevos, lo hicimos acá en la jornada anterior, esta es nuestra segunda jornada, y nuevamente ya vamos a ir por la provincia haciendo estas actividades.